Ponderosa Primorosa de Chapala Potranca hija de Ponderosa Fumarola con Millonario Fumarola, madre de Primorosa Es hija de Tormento de la Virginia, fuera de concurso Con Ponderosa Simbólica, símbolo de Besilú Simbólica fue reproductora del año 2011 y 2012 Millonario, padre de Primorosa Es hijo de Espejismo de Santa Gertrudis Con Ponderosa Estrategia, fuera de concurso Y Bicampeona Nacional de Paso Fino Más información www.ponderosa.org Más información www.ponderosa.org